nos encontramos en estos momentos en la calle República de Argentina, muy cerca del cruce con el eje 1 norte, como lo mencionas, muy cerca del perímetro del barrio de Tepito. En este punto tenemos presencia por parte del grupo especializado en respuesta inmediata por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Son policías de investigación quienes están llevando a cabo un cateo al interior de uno de los domicilios de este inmueble, el que podemos observar en pantalla en estos momentos. Estas acciones se llevan a cabo para inhibir algunos delitos como lo es el narcomenudeo y por este motivo se nos ha informado que hay al menos tres personas detenidas quienes se encuentran todavía al interior de este inmueble. Por este motivo permanece la presencia de los elementos de la policía quienes se encuentran también apoyados por la policía capitalina que está evitando el cruce de personas y también de algunas unidades aquí en la zona de Tepicentro. Este es un inmueble muy conocido por todas las personas de aquí, del barrio de Tepito. Tepito Barrio de 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 Tepito Barrio ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me enamoré de ti y no sé cómo salir de aquí Me enamoré de ti y no sé cómo seguir sin ti Oh... ... 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 machuca 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 chique 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 ¡Suscríbete! 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 Gírize piso Gírize piso Ya ti su leo Gírize Poso se vengo Gírize Poso me olvides Gírize piso Gírize piso Ya ti su leo Gírize 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 Poso se vengo Gírize Poso me olvides Gírize piso Gírize Ya ti su leo Gírize 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 Gracias por ver el video. 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 Sube la marea, baja el sol. La cosa buena, que trae tu amor. Sube la marea, baja el sol. Sube la marea, baja el sol. La cosa buena, que trae tu amor. Sube la marea, baja el sol. La cosa buena, que trae tu amor. Sube la marea, baja el sol. Sube la marea. Sube la marea, baja el sol. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No te vuelvas loco otra vez. No olvides que el año pasado estábamos en una madrita casa y Tony. ¿Recuerdas? ¿Recuerda? Tú recuérdalo. Yo ya me olvidé. Hay que ser feliz con lo que se viene. Tú sé feliz. Yo quiero lo que me merezo. Así, ¿qué es lo que te mereces? El mundo, chico. Te lo que hay en el 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 Gracias por ver el video. 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 Estamos aquí. Hasta el fin. Estamos aquí. Hasta el fin. 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 Hasta el fin.